¿Qué es la fábrica de secadoras de granos? En el mercado de Argentina, una herramienta que nos permitiera salir al exterior con herramientas financieras a largo plazo. Nos surgió en el año 2018 la oportunidad de colocar un producto en el Ecuador. Y el cliente estaba con interés, pero en ese momento no contaba con fondos propios a corto plazo. La herramienta de Forfinding nos permitió llegar al cliente con una financiación a cinco años. Simplemente fue una factura pro forma donde se indicaban los términos de Incoterms, la tasa a la que habíamos acordado y también el tiempo en que íbamos a acordar con el cliente el crédito. Y desde Vice recibimos todo el apoyo, tanto de Ingeniería Mega como hacia el Banco del Importador. ¿Cuáles eran las líneas y cuáles eran los requisitos que deberíamos cumplimentar? Esto nos permitió competir con empresas de otros países al mismo nivel. La herramienta que le dé al comprador cuatro o cinco años de plazo es muy interesante.